Buenos días, ya estamos en Ross. Anoche el viaje fue horrible porque a las diez y media terminaron los fuegos artificiales y acto seguido salimos para acá. Fueron como cuatro horas y horrible. Yo no pude dormir nada, mirad qué cara de dormida. Son casi las doce de la mañana. Y ya estamos en Ross. Esa es la habitación. Que esto es súper extraño, ¿vale? Os voy a explicar por qué. Esta casa debe ser que es que la gente se va de vacaciones y se dedica a alquilarla durante ese periodo de tiempo solo. Y yo estoy durmiendo en la habitación de la otra huper que tiene fotos con el novio ahí. Mirad, por favor. O sea, duermo y estoy viendo al novio y a ella, abrazados de locos. Y no es que haya dormido. Mirad mi camiseta. Es que mirad, tengo todo aquí que tengo que deshacerlo ahora. No he dormido muy bien porque no sé por qué en mitad de la noche un pájaro ha decidido estrellarse contra el cristal todo el rato. Pero aposta, o sea, con el pico. Como si quisiera entrar. O sea, lo que no me pasa a mí es que digo, pero esto qué personaje de pájaro, qué hace. Y baja de la cortina, digo, bueno. Igual es que si ve marrón, pues no va a querer suicidarse contra el cristal. Pero no, ha seguido ahí. Piqui, piqui, piqui. Bueno, qué se iba a decir. Nada más. Que me voy a ir a desayunar que tengo muchísimo hambre. Y luego nos vemos. Por cierto. Ups, os voy a enseñar el baño. Mirad qué bonito. Es todo madera. Y luego... Taza inteligente. Cuando te sientas... Se te pone caliente el culo. Soft. Soft. Look me. Mirad qué pasada. Yo no voy a saltar ahora porque igual vomito. Mirad la casa. Madre mía. Qué bonita. Aquí hay... ¡Oh! ¡Awesome! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! Que pasada. Ups, be careful. ¡Qué bonito! ¡En medio de la naturaleza! Sería más divertido si el video se... No, para qué. Soy... Duck. Ok. ¿Y tú pás? No, debes de caer. Deberías de caer. ¿Te te caer? Tú caer. No en top de mí, justo aquí. Ok. Es un huevo. Y cuando me caer, el duck se caerá. Ella es un huevo. Y yo soy la mamá pato. Y tengo que romperla. ¡Ay, déjame que eres de caer! Es un hita. ¡Te rompió! ¡Oh, mi Dios mío! ¡Tu huevo! ¡Mirad! ¡Cállame, te rompió! ¡Qué guay! Hacía un punto que no he saltado en esto. Bueno, creo que no he saltado nunca. En uno así, personalizado. Para tu casa. Pues mirad. Full party. ¡Ah, que me quemo leche! Mirad las niñas, cómo disfrutan. Me estoy quemando los pies. Me voy a poner el bikini. Y me voy a... A esta fiestecita que se ha montado aquí... De repente. Por favor, mirad. Se ha metido en la piscina y ahora se quiere secar. Madre mía. ¡Qué casero! Esto para venir con tus colegas tiene que ser la leche. Con la música. Y ahora le han dado a Sophie esa cosa. Esa cosa de ahí que es como... Pues no sé, ahora os lo explico. Ahora cuando lo pueda enseñar, os lo enseño. Que es para ir súper rápido. Súper rápido. A ver. ¡Ven, Sophie! A ver, a ver si puede. O si no, se la traga. ¡Ah! No. Yo creo que no funciona. Mirad la casa. La música sale de ahí. Del bosque. Pues aquí estoy yo. Tomando el solecito a ver si cojo color. Y... Feliz de la vida, la verdad. No me puedo quejar. Ladies. Ya. Ready. Ya. Ready. Come on. Mirad las sirenitas. Como nadan. ¡Hola! 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 Esa es Scott, que es la amiga de Sophie. Se han aficionado a eso de salir de los vídeos y ya no hay quien las pare. Bueno, sobre todo Sophie. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Muy bien. Bueno, mirad mi pie. Está mutando por momentos. Mirad, por favor. Esa es una picadura. Y mi pie feo. Creo que voy a morir. Creo que esta noche me va a salir un bicho de ahí. Por Dios, espero que pare. Porque yo no soy alérgica y nunca me ha pasado nada así tan extraño. Así que bueno. Bueno, como os he dicho, ya estamos en Ross. Llegamos anoche. Y aquí es donde vamos a pasar dos semanas. Ross está como una media hora o una hora de San Francisco. Y yo... Es bueno porque yo el miércoles tengo que ir a Stanford. Tengo que ir dos semanas más. O sea que... No, dos semanas no. Tres o cuatro semanas más. Entonces coger el coche que está ahí y iré para allá. Así que nada. Aquí estoy con la madre de Scott. Que es súper maja. Y nada. Vamos a estar aquí en la piscinita. Toda la mañana hasta que vayamos a comer. ¿Qué tal? ¿Tienes jugo? Ok. Vamos. Vamos. No. No, 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 no. Es difícil hacerlo. Vámonos aquí. Vámonos aquí. Bueno, voy a ponerle la cosa esa que se le cae todo el rato. Aquí estamos. Su video. Aquí estamos. Escuchando el hop. Lo veáis. Lo estoy poniendo súper morenita. Y mi pie no para de crecer. Esto es vida. Esto es vida. Esto es vida. La sala de juegos, o no sé lo que es esto, lo llamo así porque hay juegos ahí, y ahí, mirad, esa es la mesa del juego ese de las palas. Bueno, mirad el outfit que llevo, son unos pantalones cortos de Shanna y esta camiseta que es de Lefties. Estamos esperando porque Marta se ha ido a hacer algo de compra, están sus padres aquí, y las niñas están por ahí jugando. Y nada, ya hemos terminado de jugar en la piscina, mirad qué bonito, la terracita esa que tengo aquí. Mirad, ya están estos detrás mía, mirad qué bonita, es precioso. Yo no había visto este sitio. Esto parece de las películas estas de Romeo y Julieta, pero sin el príncipe. Yo sin el príncipe. Así que nada, vamos a ver si cenamos y a ver si luego, no sé qué haré luego. Luego igual estoy con Peter, con Pedrito, haciendo algo, viendo la tele o algo, alguna película o algo, mirad. Ya hemos terminado de cenar y como veis, ya estoy con el pijama puesto. Este pijama me encanta, es como... es una imitación al raso. Mirad qué bonito es. Es de primar, de hace como dos años o así. Y mirad, creo que me he puesto un poco morena, sobre todo por aquí. Bueno, hoy sé que ha sido un día un poco... no hemos hecho nada muy interesante. Yo acabo de ordenar toda la habitación porque como vamos a estar dos semanas, creo que es conveniente deshacer las maletas. Además, yo soy una persona bastante organizada y me gusta tenerlo todo un poco bajo control. Bajo control lo que es la ropa y demás. Y nada, lo que voy a hacer ahora va a ser ponerme a editar el vídeo de ayer. Y me voy a poner una película que vi el otro día que estaba ya... Sí, que está... como tenemos en Apple TV, vi que había una película que estaba ya... Estrenada, sí, y que la voy a ver. Y nada más. Ya estamos en Ross. Y realmente la rutina que vamos a seguir va a ser la misma que hoy. Piscina, cenar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí realmente no hay mucho más que enseñaros si no es salir fuera. Si saliese fuera, no os preocupéis que lo grabaría todo. Y poco más. Espero que no sea muy aburrido este vídeo, pero bueno. Voy a hacer un home tour también de esta casa. O por lo menos lo voy a intentar. Para que la veáis porque esta es muy, muy chula. Y nada más. Me despido de vosotros. Y os mando un super beso. Gracias por ver todos los vlogs. Gracias por suscribiros, por dar likes. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego y disfrutad de vuestro verano y vuestras vacaciones. ¡Mua!